Fui una desalmada, Alondra. Simplemente elegí por mi sangre. Y a mi nieto lo quiero como si fuera mi propio hijo. Entonces, ayúdeme. Usted sabe lo que es vivir en un mundo lleno de falsedad y entrenado en mentira tras mentira. Si usted de verdad anda a su nieto, por favor, ayúdeme. Sí. Él merece saber lo que es su padre. Ya sea era en él perdonarlo o juzgarlo. Pero si de verdad quieres recuperar a tu hijo, dale tiempo al tiempo. Tiene que ser poco a poco, con cariño. Que es lo que más le hace falta a Renato. Me encanta ver todo lo que has logrado y todas las aventuras que has vivido. Sí, sí, estaba padre. Es que... No sé, de repente siento que algo me ha faltado. ¿Amor? Sí, sí. Bueno, no, no. Es que este tipo de conversaciones me ponen muy nervioso. ¿Y por qué no decir la verdad? ¿Qué verdad? Que puede ser que tú me gustes y que yo te guste. ¿Cómo me aterra el pensar que no te veré más? ¿Cómo me duele recordar tu aroma al despertar? ¿Y cómo poder volver atrás? ¿Y cómo poder acariciar? ¿Al fin? Me vengo bajando del avión. Sí, creo que estoy cerca del café. ¿Quieres que pase por ti? ¿A cenar? Claro que sí, conozco un lugar excelente para pasar una velada romántica. ¿Cómo poder volver atrás? ¿Y cómo poder acariciar? Perdón, perdón. Sí, la verdad, la reagué. Yo creo que ya mejor me voy. Sí. Mejor seamos amigos, ¿no? Es casi un hombre, Julio. Pero pues apenas me... Lo afectó mucho verme. Su papá le ha contado puras mentiras. Está convencido de que su madre es la asistente personal de un magnate. Tú podrías parecer un magnate griego. Y si yo me distrazo de tu asistente personal... No, no, no. Piensa bien lo que vas a hacer. Tú tienes trastorno límite de la personalidad. Jugar con ser otra persona no te va muy bien, que digamos. Pero es una forma cariñosa que puede ayudar a mi hijo a verme de una forma cercana. O al menos divertida. Y de verdad me rompí la pierna. Y de verdad fui a ver a tu amigo Poncho. Sí, ya lo sé. Yo también fui a verlo. Me acompañó hasta mi casa y... ¿Y qué? Nada, Renato. Que me di cuenta de lo buen amigo que es Poncho. Entonces, ¿me acompañas a la escuela? Sí, sí, sí. Claro que sí. Gracias, Lili. Yo sé que no me he portado muy bien. Y neta me duele todo lo que te he hecho. ¡Guau! ¿Qué te hizo decir eso, Renato? Pues no sé. Oye, se apareció una loca diciendo que era mi verdadera madre. Y no sé. Mejor lo hago tocando. Es parte de mi negocio en el Caribe. Tengo tos en las islas griegas y en varios lugares del mundo. Bueno, el caso es que el artista, la estrella famosa que te platiqué, va a aceptar. Vas a ver, mañana me va a llamar. Y en cuanto haya cerrado el negocio, nos podemos ir de viaje. ¿Ah, sí? ¿Y a dónde me vas a llevar, Gustavo? ¿A ti? A la luna. Ay, no, no. De verdad, de verdad te pasas. ¿No me crees? Hay un pueblito en Arizona que se llama La Luna. Ah, y también hay uno en Texas que se llama París. Eres tan inteligente, Isabel. Tú eres tan mentiroso, Gustavo. Y ya entendí por qué me siento tan atraída a ti. Yo sabía que tenía que enfrentarme a mí misma. ¿Un mentiroso yo? ¿Me lo vas a negar? O sea que no me crees. Claro que no te creo. Si ya te caché. Tú usas la ilusión de las personas para salirte con la tuya. Eres un hablador. Pero ¿sabes qué es lo realmente malo de todo esto que estás haciendo? Y se lo estás heredando a tu hijo. Y él está sufriendo por tus mentiras. Esta conversación no me está gustando, Isabel. ¿Por qué? Ah, porque te estoy diciendo la verdad. En una de esas ya ni puedes reconocer qué es la verdad. Porque yo creo que tú sufres de esa cosa que se llama mitomanía. La señorita paga la cuenta, por favor. Enseguida. ¿Cómo? Ya te vas. ¿No me vas a llevar a la luna? ¿Sabes qué es la mitomanía? A mí me gusta pasar ratos agradables con las mujeres. No discutir con ellas. Claro. Te encanta pasar ratos agradables con las mujeres mientras te apaguen todo. Y les hagas creer ilusiones que luego las van a herir. Ilusiones que te hacen creer que tú eres alguien que de verdad no eres. Sí, es verdad. Las hierro y hasta las vuelvo locas. Así que te estoy haciendo un favor. Te va a salir bien barato. Olvídate de mí. No, mientras no pienses en el mal y en el daño que le estás haciendo a tu hijo. Suerte. Ojitos que embrujan. Suficiente. La mitomanía es una enfermedad que tiene cura. ¿Qué es tan amable? Claro, la cuenta. Gracias. Hola. Ay, qué coincidencia encontraste aquí. Te presento a mi licenciado. Hola. Hola, Augusto. Siéntate, por favor. Justamente, licenciado, me dio informe sobre tu persona. ¿Sobre mi persona? Bueno, claro. Cuando alguien insiste tanto en que su super negocio no se puede investigar en internet, uno sospecha, ¿no crees? Cuando uno tiene clase no sospecha. Tiene uno confianza. Bueno, y cuando se abusa de la confianza, es fácil embaucar a través de inversiones falsas, cuentas fantasmas, para comprar islas que no existen. ¿Qué es esto? Pero Gustavo, ¿a poco nunca te hubieras metido un buscador a buscarte a ti mismo? ¿De verdad no sabías lo que tus demás sientes hablan de ti? ¿O simplemente podías que le podías engañar? Esas son mentiras. Todo esto es difamación. No seas incrédula. Esto es rencor. Envidia. Ajá, ajá. Según el destino que tenía reservado, una gran lección. Y mi madre me tocó darte. No tengo por qué escuchar esto. Sí, sí tienes. Porque aquí el licenciado y yo te estábamos acusando de intento de fraude. ¿Y ahora qué pasó? Ah, usted es la estrella a la que este señor bañosamente le quiere vender una isla, ¿verdad? No pueden probar nada. No, no, no. Hasta que venga la policía y des tu declaración. Tú solito te vas a enredar en algo. Si ya lo dices, dicho, más pronto cae un hablador que un cojo. ¿Los ayudas? Ah, con mucho gusto. ¿Pero me puede dar su autógrafo? Ah, claro. Yo creo que esa mujer será mi madre. En vez de dudar tanto, ¿por qué no la conoces? Pues, porque si le creo, quiere decir que mi papá me ha mentido toda la vida. A ver, ¿y si le hubiera hecho qué vas a hacer? ¿Vas a seguir así, dejando que te mienta por siempre? Es que es mi papá. Mira, Renato, si quieres mi opinión, yo creo que quien te habla con la verdad te quiere. Sea quien sea. Lili, yo te quiero de verdad. Yo también. Pero prefiero ser tu amiga que tu novia, porque la verdad ando bien confundida. Pues, supongo que me lo merezco. Lili, vámonos. ¿Qué pasa? Ahí está esa vieja loca. ¿Loca? Pues como que parece el asistente del tipo rico ese. No, no, es una farsante. Si está haciendo pasar por quién sabe quién. ¿Y no será que después de como la trataste, está intentando seguirte la corriente para que la quieras? Digo, es tu madre y debe estar dolidísima porque la trataste mal. ¿Tú crees? Eh, señor Papalopoulos, le presento a mi hijo Renato. Hola, Renato. Disculpa que te moleste, pero Gertrudis, tu abuela, me dijo que estabas por aquí. Y bueno, quería que me conocieras como realmente soy. Y claro, presentarte a mi jefe, el magnate griego Sócrates Papalopoulos. Mucho gusto, Renato. Alondra, mi existente, me ha pedido que venga a comprobar nuestra existencia. Es una mujer excelente. Gran asistente. Hemos viajado por todo el mundo. Usted es un par de farsantes. ¿Ves? ¿Ves? Te dije, te dije que no me llamamos a nadie. Bueno, pero están muy chistosos, eso sí es verdad. Ay, gracias. Lo siento, Renato. Mira, este es Julio. Soy el asistente del psiquiátrico donde Alondra está siendo dada de alta. Porque su trabajo para controlar su trastorno límite de la personalidad ha sido ejemplar. Ella ya está lista para hacer una vida normal. ¿Y qué es eso del trastorno? Bueno, entre otras manifestaciones, es una inestabilidad emocional. Bueno, lo que sea. Señora, yo soy Lili y yo sí le creo. Le creo todo. Ay, gracias, 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 gracias. Renato. Yo he visto a tu madre salir de la locura con una simple idea en la cabeza. Recuperar a su hijo. Vengo a pedirte que te des la oportunidad de conocerla. Es una mujer excelente, divertida y con muchísimo cariño que darte. Y ya veo que sí, estoy estando un poco loca. Hijo, perdóname. Lo hice para acercarme a ti. Yo sé muy bien lo que soy y lo que quiero. Y te quiero a ti. ¿Bueno? ¿Bueno? Efectivamente, soy la madre del señor Gustavo y la abuela de Renato. ¿Quién habla? ¿Y sabe el qué? Mire, señorita, la verdad, le agradezco que me haya avisado que Gustavo sea en la delegación, pero no pienso ir. No tengo cómo apoyarlo. Yo hasta creo que sería un error. Si mi hijo cometió una falta, pues... tiene que pagar. Pero le agradezco su llamada. Buenos días. Ahora, al que me toca apoyar es a mi nieto. La señora debe estar también harta de las mentiras de su hijo. Me parece increíble que cada dicho de estos mudos tenga una historia. Ay, qué bueno que me invitas, Isabel. Muchas gracias. No, por favor, es un placer que nos conozcan. Qué lisa. Y lo mejor son las enseñanzas que nos han dejado estos dichos. Por ejemplo, estoy seguro que el dicho que vas a escribir nos ha enseñado a todos el valor de decir la verdad. Y esto nos hace mejores personas a todos. Y el mundo necesita, sobre todo, buenas personas. Claro. ¡Ay, el plumón! Bueno, no se diga más. ¿Dónde viva? Ahí. Es este. Ahí está. ¡No! Yo no pertenezco aquí. Yo soy amigo del juez. Yo soy importante. Yo conozco a mucha gente importante. Gracias.